bitácora antropológica temporada 5 episodio 19 que fue del rock and roll ayer me acordé de choulis y en este episodio tiramos verbo loco con el académico y músico de la banda mexicana de rock trolebus para que nos hiciera un paro una charla la que además de un cigarro de salva le pedimos a ese valedor nos invitar a subir al trolebus virtual para tejer la historia de este talentoso músico en un recorrido que nos dirigimos hacia adelante hacia atrás y en sentido contrario por la vida de choulis tengo la impresión que choulis no es callado y apático o un marxista sátiro menos un maoísta retórico ni tosco neurótico y si un militante dialéctico un poeta folclórico y después de tantos años sigue siendo ismo ismo el mismo rockero divertido y no ha cambiado de catecismo abusando de la confianza diría que después de una chat de esta charla podríamos concluir que la música producida por él es un homenaje a la música popular mexicana como rola de agustín lara en versión rockera cotorra y un fuerte compromiso social sin perder esa gambeta que nunca falla para echar piropos a las chavas chapeadas o como los hermanos carrión lanzando las penas por el rústico camino azul esta es una charla recomendable para conocedores del trabajo de choulis pero sobre todo para los que no la conocen por ejemplo descubrimos que choulis fue militante del partido comunista que le gusta jugar fútbol incluso que su apodo tiene su origen en una cascarita en el barrio una charla entre amigos que agradezco mucho por compartir esta parte de su vida y atracar la libertad y que nos vuelvan a apañar mi nombre es saíd vázquez y yo los invito a ver este episodio de la bitácora antropológica con el querido choulis o josé luis campos los dejo con josé luis campos con choulis en el episodio 19 de la bitácora antropológica en etnografía estudio hacemos la bitácora antropológica mi nombre es saíd vázquez sociólogo utópico antropólogo indecente pues bienvenido choulis bienvenido a la bitácora gracias aido por la invitación es un honor para mí estar aquí en este espacio no canalito para nosotros que estés aquí con nosotros oye pues somos somos historia caón y somos palabra ahora sí está grabando se está grabando sí 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 estamos grabando ahí te hice grabando este te decía choulis que somos historia y somos palabra y pues agradecemos que nos hayas invitado a subirnos al trolebus para conocer tu historia y para conocer a través de tu palabra tu historia qué manera más amable qué manera más habla de decir que estamos muy viejos más o menos más o menos oye cariño pues cuéntanos cuéntanos un poco tu historia de qué la rola yo soy un producto de los ochentas no lo puedo negar y bueno pues mira yo soy el que no me conozca yo soy cantante compositor guitarrista de un grupo que se llama trolebus que surgió allá por los ochentas y hasta ahora sigue todavía sonando por ahí es una banda de rock mexicano rompiendo de la ciudad de méxico y donde la principal característica era que hablábamos de la vida cotidiana de la ciudad a través de nuestras canciones y nada más de eso pues mi actividad principal es académica soy profesor en la universidad vivo en españa trabajo aquí en españa y de vez en cuando voy para allá para la ciudad de méxico y me subo al trolebus y volvemos a tocar y hacemos seguimos grabando y haciendo cositas órale oye cuéntanos un poco sobre tu trabajo académico de qué das clase qué estudiaste cómo estuvo la onda que caíste allá hice la carrera de ciencia de la comunicación en la guancechimilco allá por los ochentas yo hice una maestría en los noventas también de comunicación audiovisual en la universidad iberoamericana y luego ya en españa en la facultad de comunicación aquí en sevilla hice el doctorado en comunicación audiovisual también y al terminar el doctorado pues me incorporé aquí a la plantilla docente a dar clases desde 2007 estoy trabajando aquí de profesor comencé dando clases en sevilla y luego ya en este continué en malaga que es donde actualmente estoy contratado por decirlo así fíjate que yo también estudié la maestría en la ibero yo soy de acatlán la licencia de cura y después estudié antropología social ahí en la ibero ah fíjate fíjate esa que de Santa Fe en la ibero ajá en Santa Fe en la ibero ah fíjate pues sí tú también ahí en Santa Fe sí sí yo estuve del 94 al 99 creo que es cuando ya me titulé ah no yo estuve en el 2000 si mal no recuerdo o sea casi todo acabas de terminar la maestría y yo estaba iniciando la maestría fíjate sí yo también lo que hice fue una maestría una maestría en la ibero bueno yo este yo también una de las cosas que me llamó la atención del ibero de Santa Fe es que era una universidad que tenía capilla no te acuerdas tenía que perdón ah capilla sí abajo sí una capilla entonces me llamó la atención me acuerdo que un amigo mío que tenía barba como tú ajá un día se perdió dice que se perdió la universidad quién sabe cómo salió por la capilla y es más salió en el enfrente donde está donde se pone el cura ajá dice que cuando salió todo el mundo se puso de pie y se persiguió pensaba que ahí había empezado la misa sí 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 se sacó mucho de una y dijimos que esto qué onda qué es eso oye la biblioteca también era digamos impresionante cabrón sí sí cómo no cómo no sí sí y sí no pues la verdad que bueno es una curiosa esa experiencia de de la de la de la iberoamericana sí tiene la imagen bueno en los ochentas tenía la imagen de que era hasta se hizo un ícono de que eran de de Rubres ajá había un personaje de Luis de Alba se llama el disco de la ibero ¿te acuerdas? sí 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 claro pero no yo cuando estudié había un montón de deñeros también sí sí habíamos muchos deñeros mucho prieto bueno pues para empezar yo ay sí yo oye cariño cómo te acercas a la música pues mira te digo que mi familia es muy musical siempre desde que chiquito sonaba música en mi casa estaba la radio o había música mi padre era un melómano de la música pero claro de la música de los años cincuentas cuarentas ¿no? porque tenía sus hijos de Agustín Lara los no faltaban los trases la onda vernácula ¿no? los tres hace los tecolines los este de él mismo él mismo llegó a tocar en un trío ¿no? con mi frío con mi tío y con otro señor se llamaban los gavilanes por ahí hay una foto que están ahí vestidos de pero eran muy amatevos ¿no? no era nada por serenato ¿tocaban que las fiestas de la familia o se rentaban para mira él lo que me cuenta que solo tocaban en borracheras y alguna vez dieron serenatas y me cuenta mi tío que que una de esas serenatas terminaron en la comisaría no sé no salió la la señora que bueno la chava que era dedicada a la serenata y les cayó la policía se los llamaban le cayó la tira ¿dónde creciste carijo? yo nací en el sur de la Nación en Contreras bueno nací en el hospital Gabriel Mancera ¿no? pero yo soy de la zona de San Jerónimo Lídice allí en la una unidad del Seguro Social la unidad de independencia sí de allí te preguntaba porque efectivamente en las letras ¿no? de las canciones de Trolebus pues está esta parte como muy de ¿cómo le decían al Cantinflas? el pícaro ¿no? así como de mucho pícaro de mucho cotorreo de la ciudad muy cábulas digamos ya después pasó de pícaro a ser el cábula ¿no? muy cábulas que son muy muy del barrio ¿no? de la Ciudad de México y este pero también tienen otro rollo que creo que tiene que ver con tu formación ¿no? con tu formación y con tu conformación como sujeto social porque hablas como de rollos que tienen que ver como con el compromiso social ¿no? Marx pero también también te son unos rollos déjame confesarte no es no es chorro no es no estoy acá echando no estoy echando el ¿cómo se llama? el guayabazo pero yo primero escuché esta canción de Trolebus que se llama creo que se llama La Plegaria esta se llama La Plegaria donde están comiendo en un fino restaurante ¿no? sí, sí, sí primero escuché eso y después ya mucho tiempo después bueno no mucho porque debe haber sido como ya en la universidad yo he oído al Trolebus por ahí de la prepa leí el Splint de París hay un cuento de Baudelaire que se llama Los ojos de los pobres cabrón donde él está como al revés está dentro de un restaurante viendo a los pobres que lo están viendo y él como que se saca de onda por los por los como lo miran los pobres con ojos de plato dice ¿no? y entonces yo cuando leí cuando leí eso cabrón dije ah chingada esto ya lo dijo Choulis hace 10 años cabrón bueno Baudelaire es de hace dos siglos sí Baudelaire lo había dicho mucho antes pero me refiero a que se veía que hay digamos que que hay academia cabrón atrás de ti ¿no? entonces esta mezcla entre lo académico y el barrio es lo que me llama la atención carnal bueno pues es que yo creo que también si hay muchas horas de lectura también pues que que podía ser un chavo en los ochentas que no tenía novia ni carro ni lana ni trabajo y iba muy mal en las en la en el CCH pues me bebía los libros de mi carnal sobre todo mi hermano porque mi hermano tenía además él estudió en el poli él estudió arquitectura en CCH pero él tenía un amigo que era un foro fueron un fanático de la literatura ¿no? y le prestaba muchos libros que a la vez yo ya también me los leía entonces cuando entro al CCH ya hay libros que yo ya había leído ¿no? de Julio Cortázar de de Gabriel García Márquez de este del realismo mágico pues ya había leído algunos más otros luego llegaron los de la onda ¿no? la literatura de la onda los mexicanos y también los poetas los poetas los contemporáneos había los me gustaba mucho leer poesitos pero bueno evidentemente sí había eso ¿no? yo te creo que yo te puedo decir que yo entro a la música un poquito movido por la literatura y por la política por la política y yo entré yo de hecho cuando terminé la secundaria bueno ya desde la secundaria ya empezó como cierta instrucción marxista porque me tenía un amigo ahí que me empezó a me acuerdo que una vez me prestó el partido el manifiesto del partido comunista tenía yo tenía 14 años una cosa así y me y ya ya empezaba a leer ahí y este y sí las primeras inquietudes después ya te entras al CCH y al CCH hay muchas asignaturas de ese de corte así pues sí marxista y ahí tenemos un acuerdo de asignaturas de economía y todo y llegó un momento era un momento también el contexto que había era muy curioso ¿no? porque eran gobiernos del PRI muy autoritarios pero sin embargo la instrucción la instrucción universitaria era muy de izquierdas ¿no? o sea era curioso ¿no? esa combinación ¿no? era 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 raro por decirlo así ¿no? bueno también acuérdate que en ese contexto en los 70's se legaliza el partido comunista ¿no? hace no sé fue para las elecciones del 76 70 y luego los 78 por ahí y yo recuerdo que yo no tenía ni 18 años y yo ya me me metí al partido ¿no? lo fui con unos amigos allí a un local que tenían en Santa Úrsula muy bueno ahí cerca del CSH y nos querían meter al partido ¿no? pero cuando llegaron nos dijeron que el partido era en el Azteca ¿no? ¿no? pero bueno ya era así yo era muy chavo entonces yo no entré realmente como militante al partido entré como como pionero como como de las juventudes las fuerzas básicas por decirlo así y este y bueno y ahí conocimos un montón de amigos gente que iban que venían que no venían venían de las escuelas activas que había de ahí que también tenían como una formación muy muy tendencia tendencia a la izquierda ¿no? y había una es una generación curiosa porque ahí se confluyen una generación de chavos que que venían provenían de las familias republicanas emigradas a México de España de españoles sí sí que estudiaban en el colegio Madrid en el en el Vives en esos tipos de colegios y luego llegó una cantidad también de chavos sudamericanos pero eso sí de familias que se exiliaron ¿no? en los regímenes este de las dictaduras de Argentina y de Chile y de pues venían también entonces en la Ciudad de México había un ambiente ese ambiente era muy muy curioso ¿no? que había se conformaba entre cosmopolita a la vez porque esta gente que venía de afuera y nosotros ¿y cómo habían vivido el 68 y el 71 carnal? yo era muy chiquito pero o sea digamos sí sin duda pues pero también estaba también como esta parte muy cercana que aún esta herida estaba muy abierta pues todavía no les tocó a ustedes ¿no? pero estaba todavía muy cerca por supuesto estaba los jóvenes estaban muy había mucha sensibilidad social con respecto a lo que era por supuesto el resquemor o la herida como tú bien dices el 68 a mí por ejemplo recuerdo yo tenía siete años pero sí me acuerdo que en los medios se hablaban de los movimientos del 68 como como una conjura este comunista ¿no? extranjera que querían así era terrible ¿no? lo que lo que decían y lo que no decían en la televisión en la radio y sí me acuerdo una vez que íbamos en el coche de mi padre y estaba una manera las manifestaciones del 68 y hasta a mí me entró miedo porque decía mira te decían estudiantes y ya pensabas que era alguien malo ¿no? por el hecho simplemente hay que ser estudiante que se manifestaba que protestaba ¿no? no había este testigo el caso es de que yo pues en el en me encuentro con el libro de Elena Parniotosco el de La noche de Tato Loco que es un libro que a mí me me impresionó mucho ¿no? me acuerdo que era de editorial era ¿no? que tenía muchas fotos donde se enterase cómo se reprimió y eso fue tremendo ¿no? que si te sensibilizas todo eso no, si era realmente era una época en que si había toda esa todavía todavía esos efectos ¿no? del y del 71 ¿no? 71 como que eres de la generación de la generación en medio ¿no? digamos del fin del conservadurismo al inicio ya un poco como de ciertas libertades cabrón sí sí porque bien con la Echeverría se pretendió calmar los ánimos porque se estaban surgiendo las guerrillas y todo eso y entonces se anunció como una apertura democrática ¿no? el periodo aperturista ¿no? de la Echeverría y todo eso y este pero pero de todas maneras era muy difícil para un joven en aquella época pues defender tus derechos ¿no? así era a pesar de que había estos te digo que circulaba la cultura la música nos llegaban por ejemplo las grabaciones de la música de protesta de la música alternativa música sobre todo sudamericana yo recuerdo pues la música de Víctor Jara la música de chilena la música afroquérica pero también la música lo que llaman que tenían contenido ¿no? en México teníamos Oscar Chávez Oscar Chávez José de Molina Judith Reyes la gente que estaba cantando estaba en la ya después años todo ese movimiento de música folclórica y luego un canto nuevo y que se fue de pronto conectando con lo que son ciertas músicas de rock ¿no? primero en acústico como eran Jaime López Jaime López Roberto González El Viejo Amor y luego después surgieron otros con Rock Trigo con Juspeza con León Chávez Teixeira y todos ellos León Chávez Teixeira ese movimiento que se denomina Los Lupestres ¿no? sí yo la música te digo que yo la entré fue muy chistoso yo creo que hay una anécdota que te quiero contar porque eso surgió cuando nosotros como militantes intentábamos conectar con el barrio ¿no? estábamos apoyando la campaña de Jaime Avilés en la Benito Juárez allí en Portales en una coluna San Simón quisimos organizar un evento para los chavos de ahí llevamos micrófono nuestras mantas nuestros volantes y todo y nos mandaron a la goma porque nosotros llegamos con un discurso político de partido ¿no? y los chavos eran de barrio pues eran ahí sí noté la distancia que había pues entre la hora sí que entre los los chavos de clase media ilustrada que estaban leídos y y los otros sectores jóvenes con un montón de carencias que la mayoría no tenían escolarización ¿no? y aquí fue donde yo yo me di cuenta que había que entrar de otra manera y y a Jaime Avilés es el que se le ocurrió miren aquí en este barrio lo que hay que hacer es hacer una tocada de rock ¿no? y habló con con Alex Dora y lo y se organizó allí en esa plaza en la San Simón este concierto y me di cuenta cómo los chavos se superprendieron con era en aquel entonces el trisol sin malmán y cantaban canciones de nuestros impuestos están trabajando vivir en México es lo peor el niño el perro negro el chavo de onda ¿no? chavo de onda o sea que además con un lenguaje que les conectaba con ellos y tú te das cuenta bueno como la capacidad el potencial que tenía comunicativo que tenía la cultura popular ¿no? oye la de renuncio la rola esta de renuncio del tri es como muy de esa época ¿no? la de renuncio ya no quiero trabajar ¿no? sí sí pero que también esas barreras culturales que hay por ejemplo en una izquierda supuestamente que quiere ser transformadora pero que está instalada también en sus referentes culturales ¿no? que son más académicos que son más ilustrados pero digamos sí había cierta cierto sesgo clasista si puedo decirlo así ¿no? sí en esa sí en eso no siendo verdad que porque para ellos por ejemplo todo ese tipo de manifestaciones era era música vulgar que no era no tenía y bueno sí también las condiciones de rock mexicano en aquel entonces eran muy eran las que eran ¿no? muy ¿eran precarias? precarias sí muy precarias en términos tecnológicos ¿no? sí era muy difícil este que vaya a ir a un concierto de rock de los hoyos de aquel entonces si yo era con calidad ¿no? normalmente era todo volumen y sonaba así sino sin embargo fíjate que el tri tenía la la virtud eso es lo que llamaba la atención del tri sol de todas las demás bandas que en aquel entonces que por cierto muchos de ellos cantaban en inglés ¿no? bueno el caso es de que Laura sí lo graba esa comunicación porque el güey se ponía dos micrófonos me acuerdo que se ponía dos micrófonos y tú veías al tri sol y sonaba su voz sonaba con mucha claridad con perfecta con lo podías entender perfectamente ¿no? y en cambio salía de otro grupo y la voz casi no sonaba y sonaba todo el desmadre y la voz casi no sonaba órale entonces entonces esas son las cosas que te dices bueno aquí hay un aspecto que hay que que es en aquel entonces pues es por ahí por el rock donde se puede conectar a mí ya me gustaba el rock me gustaba mucho porque mi hermano tenía un montón de discos y canciones y todo y este y entonces ahí me di cuenta el poder de comunicación tan potente que tenía el rock ¿no? con los chavos en aquel entonces dije pues es que es por ahí cabrón no puedes entrarle tirando un rollo político a a a a al barrio porque es pues sí entonces a mí me cayó el 20 de muchas cosas dije es que es es por a través de la cultura por donde se debe generar conciencia ¿no? el arte y la cultura entonces a partir de ahí empezamos a crear talleres ¿no? talleres de creación ¿no? hicimos un círculo de poesía hicimos un este una una un taller de teatro y y nos pusimos a hacer canción a musicalizar letras y todo eso y así empezó pero yo un momento en que yo este en esa época vino la la periodo electoral terminó y ahí yo cerré mi periodo militante ¿no? ahí como que se cumplió pero fue en el 82 yo ahí no me salí del partido en el 81 yo ya no estoy militando o sea tú ya no llegaste a la elección de Cárdenas no pero si apoyamos mucho eso fue claro en los 80 y es que lo de Cárdenas fue siete años después ¿no? sí en el 88 pero eso sí 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 y eso ya cuando el PRD no aquel entonces todavía ni existía el PRD ni nada el PESUM y mi impulso con la música fue en primer lugar dije bueno este yo cuando terminé la secundaria tenía un interés de tocar la guitarra ¿no? pero no pensando en esto que te conté del partido eso fue después poquito después sino esto fue antes esto fue con un día cuando terminé mi secundaria mi padre me dijo ¿qué es lo que quiero? quería dar un regalo yo quiero una guitarra entonces le dije a mi primo que es el que me enseñó a mí a mis primeros acordes a mi primo Pato nos fuimos ahí al centro y nos fuimos compramos una guitarra una guitarra acústica así de palo sí y así empecé pero claro yo cuando sacaba las canciones que a mí me gustaban que eran las de Serrat las de las canciones de protesta de Panto Nuevo o de Paco Ibañas luego cuando las cantaba con mis amigos me criticaban yo decía que no eran así que no les sonaba que no eran así entonces pues ya desesperado dije no soy buen intérprete de covers dije me voy a poner a hacer mis propias canciones y eso es lo que me puse a hacer tus rolitas ¿cómo se llamó tu primera canción cabrón? se llamó el 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 superhéroe proletario se llamó te digo que traes un rollo ahí muy cabrón de de los sociales fue en febrero de 78 y es que en ese entonces ya había me había leído mucho a Ríos a los agachados a los supermachos y todo eso y entonces este esa rola habla de la letra más o menos habla de de esa relación con la televisión un poquito era eso y cómo emanciparnos de eso de esa enajenación esa manipulación que nos da desde entonces y así empecé y yo empecé a hacer y me gustó mucho y la verdad de pronto salió meses después salió otra rola y fue una actividad que me fue llenando y de pronto me pasaba tardes y tardes haciendo rolas y este y se fueron acumulando un montón de canciones ¿no? y de ahí no ha parado bueno yo desde entonces yo te puedo decir que es lo que más me gusta hacer en la vida es hacer canciones aunque a veces son canciones que pues que no las doy a conocer o que no me gustaría no las pero bueno poco a poco así se va se va haciendo ¿no? o sea escribes escribes para ti la satisfacción es personal yo primero sí fíjate que lo que yo lo que cuando agarre la guitarra y me pongo es para divertirme a mí primero primero y ya después si los demás se prenden es que chido ¿no? y lo que sí me di cuenta la cosa de lo que se puede experimentar con la canción ¿no? sí sí te dije que por ejemplo en el caso cuando estábamos en el partido nosotros queríamos éramos muy jóvenes y queríamos pues no situarnos en la ortodoxia del partido ¿no? la típica célula de partido que hacía sus digamos sus talleres de lectura de ensayos y hablar de las estrategias políticas y todo eso eso sí lo hacíamos pero queríamos algo más ¿no? y por eso incluso nos dimos cuenta que había que plantear el trabajo del partido también en términos culturales para conectar con los jóvenes y por eso también hicimos muchos talleres de creación dentro del partido hacimos un taller de poesía que se llamaba el CP Che que era el círculo de poetas chapas bueno nunca publicamos nada pero bueno de ahí salieron por ejemplo letras de rolas y cosas así y luego también había un pequeño taller de teatro y también un este había gente de artes gráficas y de plásticas como Mauricio Noyola también estaba Gabriel Orozco participó un poquito ahí muy poquito pero estuvo también estaban los payán los hermanos de los hijos del que dirigió muchos años la jornada sí y la música estábamos Fabricio y yo un amigo también del CCH que es con el que empecé a tocar a dar conciertos allí por los finales ya el primero fue en 1980 allí en el CCH en el CCH Sur en el auditorio hubo un festival y nos presentamos ahí y sorprendentemente prendimos a la gente pero pero fue porque yo creo la gente tenía ganas de aprenderse y y y y solo teníamos dos rolas pero las tocamos como seis veces porque no nos dejaban no nos dejaban y era acústico todo el concierto este con tu con tu cuate sí bueno no éramos solamente nosotros sino tocaron mucha gente de alumnos del CCH pero nosotros nos fue muy bien él y yo este con nuestras rolas tocamos una roladella y una mía y fue estuvo muy bien y ya después empezamos a participar en el partido organizaba una cosa que se llamaba festivales de oposición allí en el Palacio de los Deportes entonces tenían el Palacio de los Deportes que era el escenario central sí donde estaban y luego afuera había unos escenarios pequeñitos donde también podías tocar y ahí nosotros también tocamos ahí tocabas órale y luego tocamos ya este en algunos pues así solamente estrenándonos ¿no? pero era un dueto acústico ah era un dueto era un dueto acústico y la idea era armar una banda de rock pero claro no teníamos dinero que era el cabrón estaban carísimos los instrumentos era como los como el trío de tu jefe ¿no? pero en versión rock and roll sí sí y sí ahí ya le metíamos nuestra onda este rockera ¿no? pero eran guitarras de palo ¿no? oye oye éramos repuestres sin saberlo eran repuestres sin saberlo pues digamos que es el precedente ¿no? ya después daremos el rinco del acústico al eléctrico pero eso fue años después ya con el trolebus ¿no? con el trolebus pero eso fue en otra en otra en otra historia oye pero también te iba a preguntar eh bueno varias cosas que que he estado así como queriendo interrumpirte pero bueno está tan interesante la charla que no te interrumpo pero esto sí creo que es las letras que haces las haces pensando en alguien o pensando en ti cabrón y además creo que tienen esa carga no sabía esta historia del partido comunista tienen esta carga como de conciencia de clase cabrón ¿no? o sea uno escucha la plegaria escucha el itzmo ¿no? no me acuerdo si se llama así itzmo itzmo este y tienes o sea son no son rolas tan tan sencillas cabrón de digerir hay algo ahí atrás cabrón ¿no? este ¿qué se me fue el avión mi engacho porque estábamos hablando de las letras este sí 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 te entiendo entiendo lo que quieres preguntar a ver dime mira yo la primera motivación cuando yo me quiero poner a hacer una rola es primero que me guste a mí primero ¿no? y que me divierta así casi sí si me hace si yo por ejemplo sobre todo yo que empiezo haciendo la letra la mayoría de rolas que he hecho en mi vida siempre ha sido primero el texto ¿no? primero la letra y si la letra me parece ya este que y aquí claro el texto de canción no tiene que ver nada con la poesía porque yo quizá yo empecé escribiendo poesía y luego me pasé a hacer canciones letras de rolas y es una forma de comunicación muy diferente ¿no? porque en la poesía es más reposada tú lo puedes leer pero en la canción es bien efímera ¿no? la rola se suelta se fue ¿no? y la tienes que pillar entonces es bien importante saber construir la letra de manera que el sentido o el contenido o el mensaje se entienda ¿no? entonces esa fue una primera de las primeras preocupaciones antes de pensar incluso en la parte musical ¿no? y pues y sí yo lo que pasa es que yo había escuchado muchas muchas rolas de canto latinoamericano de canto nuevo de canto luego vino este movimiento de canto nuevo luego estaba la nueva trova cubana y todo esto perdón perdón es justo lo de decir no haces rock and roll ¿cómo haces rock and roll si traes este rollo me decías que hacemos rock and roll el dueto ¿no? pero pues más bien no creo que sea tan rock and roll más bien la letra es la que la que pesa en el caso de tuyo ¿no? sí porque además es muy híbrido como no provenimos nosotros no estudiamos música música sí yo intenté pero mi padre me mandó a volar me dijo que eso no era una carrera me decía oye sí es que el trollebus el primer disco del trollebus no sé pues es muy acústico cabrón ¿no? no es rockero aunque ese leí es acústico sí 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 porque digamos el último disco este de trollebus La Vueltita el que está en vivo cabrón está bien macizo eso sí es un rock and roll así como ay cabrón suena incluso las viejas letras cabrón suenan mejor ahora están como más rock and roleras bueno uno que le gusta más casi medio el punk cabrón ¿no? están llenos así zonas y hablando de las letras por ejemplo de La Serpiente pues es completamente una rola de izquierda cabrón ¿no? pro zapatista bueno vamos por allí lo que pasa es que si yo pienso algo que a mí me interesó siempre dentro del rock el rock es muy amplio abarca tantos yo creo que es el género musical que se ha fusionado con todas las casi todas las músicas folclóricas del mundo ¿no? y el rock bebe de muchos orígenes pero a mí lo primero que a mí me atrajo del rock yo creo es ese cierto aire libertario que tiene en el sonido yo creo que no sé si viste la película de Luis Presley se vio muy claramente ahí como ese sonido tan que hacía mover los cuerpos resultó ser tan peligrosamente político ¿no? así es entonces y entonces a mí realmente yo lo veía como un vehículo muy interesante para comunicar el problema del rock es que se mueve en dos en dos dimensiones muy contradictorias porque el rock como expresión artística es tiene un potencial imaginativo de crear conciencia de comunicación de crear comunidad de generar comunidad de generar cierta pero también es un es un es un producto que se mueve en el ámbito de lo que es una industria de entretenimiento de de show business ¿no? donde pues donde es que ha sido altamente comercializado y mercantilizado ¿no? entonces este entonces eso es un dos esa contradicción que encierra el rock es es muy tremenda lo que no ha impedido por ejemplo que grupos muy alternativos muy muy contestatarios hayan sido famosos mundialmente ¿no? si se hayan extendido mundialmente el caso por ejemplo paradigmático puede ser nirvana ¿no? o muy creativos ¿no? también o si o si muy creativos pero también hay cosas muy deleznables dentro del rock ¿no? hay estas cosas medio fascistas y todo ¿no? o sea no es un género que que lo puedas así decir encasillar directamente no pues es es de izquierdas o es de derechas no no o esto rock and roll como te decía hace rato o esto de trollebus primer disco es rock and roll es rock and roll para quien quiera que sea rock and roll cabrón ¿no? pero miráte lo que pasa este a Saido es que en aquel entonces que estábamos hablando ya mediados de los ochentas ajá yo estoy muy muy estoy haciendo la carrera de comunicación audiovisual y estoy estamos muy embebidos con los textos de por ejemplo de lo que es la cultura popular ¿no? el tema de la cultura popular la cultura popular como como espacio de resistencia ideológica ¿no? entonces eso tiene que ver mucho con yo siento en mi caso por lo menos la obra del sentido contrario el resultado de una reflexión de pensar como como la cultura popular puede ser ese ese espacio de resistencia ¿no? y eso claro y eso porque yo había leído un poco a Antonio Gramsci y a a la gente de aquel entonces que hablaba de de este tipo de cosas ¿no? de las culturas subalternas y de todo esto y entonces sí era la idea de que para crear conciencia no tienes por qué manejar un discurso politizado ¿no? de hecho este algo que dice Gramsci que dice también hay otro 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 este autor ruso este en la misma en el mismo pueblo en lo popular hay también hay un aire de resistencia que es muy natural de la clase trabajadora de la clase campesina y él yo creo que y él pone como ejemplo es este el carnaval por ejemplo el carnaval que ya desde la edad media en las fiestas de carnaval siendo regímenes muy muy totalitarios como fue el medieval y muy violentos en los días de carnaval se aflojaban todos los resortes de lo que es el control político y ideológico y dejaban a la gente expresarse ¿no? y era muy común en los carnavales burlarse del poder ¿no? burlarse del poder representarlo ridiculizarlo y ver y señalar sus fallos pero de una forma creativa o sea festiva no era una crítica agriaga sino que era que el pueblo lo disfrutaba ¿no? entonces y este aire yo creo que hay mucho en la cultura mexicana nosotros tenemos algo de eso en las películas en la cultura de la carpa en las películas de de cantinflas de en las canciones en las canciones urbanas como de Chava Flores en algunos corridos en algunas canciones ¿cómo se llaman? picarescas ¿no? entonces a mí una de las cosas que me gusta mucho que me han atraído en la literatura es esa parte del picaresca que es a través del humor cómo tú puedes hacer además de hacer reír puedes hacer reflexionar ¿no? que no es nada sencillo no es nada sencillo pero y yo sé que hay mucha gente que lo hemos intentado que este desde esto que te digo y quizá alguna serie de autores anónimos muy 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 antiguos pero también en los años 80's el movimiento lo que hay con el lo que canta Alex Lora con eso de este de eso de nuestros impuestos están trabajando o Jaime López también tiene algo cuando escribe rolas como el Mons o la botella y una botellita de Jerez ¿no? entonces como o mismo Rodrigo González por supuesto ¿no? hay una especie de en ese momento el rock sí se convierte en una forma de expresión muy potente de sobre todo de 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 imaginaría es decir de representar una serie de cosas desde el absurdo de inquietudes donde todos conectamos ¿no? entonces eso está eso está muy bien mira no venía preparado no venía preparado pero está hasta en su bolsita del chopo de los 80's este sí lo que dices es más o menos una onda así como lo de la canción la del país de los borrachos ¿no? es decir burlarse medio cábula pero también como que uno recapacita en su propio alcoholismo ¿no? este sí sí porque claro nosotros queríamos hacer una rola criticando a la sociedad alcohólica esa rola surgió así muy curioso yo estaba viendo la televisión y de pronto en el noticiero de Jacobo saludó es que salen pues 10.000 muertos en Semana Santa güey no manches por accidentes de tráfico y que todo y la mayoría eran accidentes por porque está por conducir en estado de ebriedad esa era la era la y dicen esa noticia inmediatamente después meten un reportaje de como el el cardenal Corripia Ahumada bendiciendo los barriles de la Domecq ¿no? entonces ahí yo dije ¿cómo está la onda? o sea que se mata mucha gente bebiendo pero de todos hay que bendecir al alcohólico dandose golpes de pecho por el alcoholismo y por el otro lado bendiciendo ¿no? entonces ¿qué hipocresía es esto? entonces dije bueno pues hice la rola de Baídos Borrachos pero claro yo no quería ser un himno alcohólico yo quería hacer una crítica a la sociedad alcohólica exagerando exagerando todo eso y como decías con un rollo popular porque yo te preguntaba de dónde eras porque tienes ese pues esa onda que quizá nada más los chilangos encontramos medio cabula o sea el lenguaje cabulón la balada chilanga no solamente la balada chilanga sino todas las rolas muchas de las rolas tienen esta parte como muy cabula muy chilanga muy del barrio digamos porque te preguntaba ¿dónde creciste ¿dónde te formaste? ¿en qué barrio? porque pues si hay algo ahí de de ñero digamos ¿no? sí la verdad que sí yo me reconozco ñero pero bueno pero es verdad que soy un doctor pero soy ñero dices ¿no? sí soy una carunco no soy ñero pero no es no es fácil pensando en que porque es muy tú habrás notado este Saido cuando tú puedes reflejar las formas de manifestarse la cultura popular que que cuando la imitas ¿sabes? cuando es muy postizo cuando es talía cuando es talía exacto del barrio ¿no? sí entonces eso es lo difícil porque es lo que le da credibilidad ¿no? lo que tiene credibilidad porque si lo haces de una manera forzada no te creen no sabes creo que te ha pasado en España que te dicen tú eres de México y te dicen que bole carnal que te la hacen así como cantadita y dices no cabrón así no hablamos o sea está bien chafa tu imitación del chilango cabrón eso a mí me ha pasado en el extranjero o en el norte del país que le dicen no pues por ejemplo yo una vez le dije a un cuate cámara y nada más dije cámara y dijo ah pues eres del jefe que te pasa güey yo no hablo no es que yo no hable así sino está sobreactuado tu chilanguez cabrón sí además nosotros tenemos yo no sé si es propio de la ciudad de México yo creo que a lo mejor lo podemos extender a la ciudad a todo el país y a toda América Latina pero como que nosotros le ve le logramos ver el lado chistoso a la vida incluso en los momentos más terribles y dolorosos y eso fíjate que no ocurre en muchas culturas y eso me di cuenta en España porque en España el humor es muy distinto es muy muy diferente es más racional es más serio yo incluso la gente que quiere nosotros cuando cotorreamos hasta incluso cambiamos el tono de nuestro de hablar y allí no aquí de pronto te hacen una broma y no sabes si te están hablando en serio o es broma que no cambian el tono sí entonces este es curioso sí eso sí es raro incluso incluso tu sobrenombre Choulis es de barrio cabrón o sea no es no es Pepe Chucho no sé no sé Wicho cabrón de José Luis ¿por qué Choulis? es un apodo es apodo futbolero a mí me lo pusieron así jugando una cascarita de fútbol me lo puso además me acuerdo de un chavo que se llama este ay era un vecino un vecino mayor que yo me vio jugar y me puso porque en aquel entonces había un futbolista que se llamaba el Chololo Díaz ah ok y entonces a mí yo como jugué me bautizó como Choulis ¿entonces te gusta el pambol también? sí pues yo sí jugué muchos años futbol claro sí sí ya no o sea me gusta jugarlo más que verlo como aficionado no soy tanto aficionado pero sí jugarlo sí lo jugué bastante ¿por eso el rústico camino azul cabrón? sí un poquito ahí sí o sea allí una mezcla entre lo que son el futbolero y la novela esta de José Agustín en el final de La Laguna se está haciendo tarde se está haciendo tarde ah sí porque a ver cuéntanos ¿por qué la novela? sí yo no me di cuenta me lo dijo Rafael Catana cuando vio la rola me dijo oye esto tiene muchas ondas del se está haciendo la de José Agustín y luego dije ay pues sí cabrón puede ser sí bueno esa rola era inconsciente sí 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 pero es una intentamos hacer un blues muy ácido es lo que queríamos hacer en esa entonces puta la letra buscar esos referentes que ilustraran esa parte pues lo entendamos una rola que nos costó mucho trabajo porque me acuerdo que tuvo bastantes arreglos pero bueno ya quedó así como que quedó y este incluso hay una una referencia a los hermanos Carrión conmigo lanza tus penas al viento sí fíjate que te preguntaba al principio si te había gustado ahí el asunto de tu jefe no y creo que hay mucha influencia de esa de tu niñez ahí de digamos el trío de los Carrión no de José de José Agustín de de ¿cómo se llama? Agustín Laraca o sea con eso que te creciste ahí está de alguna forma entre digamos te conformó como sujeto social cabrón ¿no? sí puedes decir yo que de hecho todos nosotros tenemos un un soundtrack personal biográfico que va es muy curioso este Zairo porque lo digo rápidamente a veces hay sonidos hay canciones que te evocan una época un momento de tu vida ¿no? yo una vez me puse a experimentar haciendo por ejemplo reconstruyendo qué rolas sonaban según la de mi edad ¿no? y era muy loco porque decía mira eran estas canciones y me empecé a acordar de muchas cosas el experimento ya no me gustó cuando empecé a acordar de cosas muy muy grachas ¿no? y dije aquí ya le paro no pero sí es así la música es así y te agradezco ese comentario yo reconozco mis limitaciones musicales ¿no? yo tengo la verdad que sí tengo problemas para aproximarme a lo que es el sonido los géneros folclóricos mexicanos ¿no? me he acercado un poquito pero creo que estoy demasiado impresionado hay un homenaje en muchas de tus letras hay un homenaje a eso cabrón a la música mexicana popular y creo que pues el rock and roll también es eso es una música contemporánea popular cabrón también fíjate que siempre he dicho que la música tiene dos lados uno estético que te atrae que te gusta esta rola esta rola está construida estéticamente es una estructura muy chingona aunque no sepas de música pero hay algo que te amarra cabrón que dices esta música es bella cabrón te hace sentir algo y la otra tiene que ver con vivencial cabrón o sea escuchaste una rola que a lo mejor no ves chafísima estructuralmente chafísima pero te remonta algo cabrón a mí me pasa con esta canción de no estoy llorando es el humo del cigarrillo que me hace llorar cabrón por supuesto yo nunca compraría esa canción cabrón o sea yo no tendría dentro de mi playlist esa rola pero la escucho y me remonta a la secundaria no sé por qué cabrón claro porque por ahí la escuché alguna vez y me gusta cabrón o sea tengo que confesar que me gusta el ritmito todo ese rollo porque me remonta algo pero estructuralmente la letra y todo digo no está mala cabrón esa no es una rola insisto que yo tendría en mi playlist pero si hay otras que las escuchas y te dice está chida la letra está chida la estructura por ahí escuchas un bajo una guitarrita y dices puta can que rolón como dices te revienta la cabeza sí 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 creo que eso pasa con la música y en el caso del trollebus insisto tiene mucho de de popular cabrón como si fuera una música popular contemporánea no sé si rock and roll pero es contemporáneo música mexicana contemporánea sí ya viéndolo con distancia Saido yo veo por ejemplo que el disco Trollebus en sentido contrario este que lo has visto ahí yo creo que le dimos al clavo ahí tuvo que ver también mucho el trabajo de Paco Barrios del Mastuerzo sí porque él fue el productor y él vio muy claro el concepto de Trollebus dijo él fue el productor él escuchó las rolas que le dimos en un cassette y dijo son estas miren y es y lo realmente lo que es este disco es una historieta es como una historieta urbana es como un simonazo pero llevado al sonido y además son fotos urbanas que tienes aquí por ejemplo esta del señor con las novias en el centro sí sí este la propia esta es esta es buenísima cao si alcanza a ver sí es del Paco Matarrosas es el las fotos sí sí los ves y estos estos ñerazos qué pedo con estos ñerazos cao bueno todo digamos el arte es eso cao no estás queriendo decir algo muy urbano muy 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 popular urbano cao insisto muy contemporáneo y sí por ejemplo del de mamaceta Gerardo qué se llama este canijo se llamaba no Gerardo Aguilar Gerardo Aguilar cao es una voz la propia Cecilia Tuzén que estaba como en su punto cao no este el Paco Barrios pues lo lo arman muy chingón cao no o sea es un disco muy fuerte rocaloreramente es muy fuerte cao no sí caray ese disco yo creo que y yo creo que lo que pasó es que después no pudimos mantener si hubieran mantenido esa línea yo creo que lo que pasa es que después se nos yo creo que se nos fue porque pasaron muchos años hubo problemas el grupo cambió hubo desintegración bueno todo un día y ya ya cuando nos dimos cuenta ya ya había pasado esa época pero por lo menos quedó registrado allí en un sentido contrario y por lo que por lo que veo como te escucho me parece que te apasiona digamos tocar subirte un escenario es lo máximo para ti cao no sí sí la verdad que sobre todo cuando lo disfrutas mucho se dan las condiciones óptimas porque cuando está de la chingada el sonido y eso y más bien lo sufres mucho lo ha tocado porque muchos nos tocó que no sonaba nada en el rock es muy depende mucho de la tecnología para que suene todo correctamente entonces y eso también yo creo que son cosas que te das cuenta sobre la marcha la importancia que tiene contar con una infraestructura para que lo que ofrezcas a la gente sea algo que se lo lleve bien y nosotros lo que pasa si te escucho no te escucho si no no lo que te digo y yo yo pienso que a veces nos metimos la pata en presentarnos en donde no teníamos que habernos presentado porque nada más nos quemamos no pues era no estaban las condiciones no éramos muy exigentes entonces nos exponíamos a que tocábamos y sonaba mal y decían pues este grupo pues muy chafa ¿no? lamentas de madre sí aún así fíjate que nunca nunca nos bajaron del escenario eso sí como te voy a decir como película una buena película vamos del pasado al presente al futuro etcétera así estábamos en el rollo que empezaste con tu guitarra con tu amigo a tocar ¿no? ¿cuándo encuentras el sonido que hace cuando se forma trolebus y ese sonido característico de trolebus tenemos 10 minutos nada más ya acaba ah bueno 10 minutos pues mira yo te voy a decir que a mí me parece que el que define el sonido de trolebus es yo sí lo digo directamente que es el Paco Barrios porque él nosotros cuando nos lo presentan lo conocemos y él acepta ser productor del disco él nos fue a ver a los conciertos y él nos decía honestamente que nos veía muy dispersos habíamos 3 compositores en esa banda las rolas del Pato la mía y las de Fernando Moreno y entonces nosotros dijimos bueno denme grabado el material y ya elegimos lo que se va a grabar entonces le dimos 20 rolas y él eligió 10 rolas de allí de las cuales 9 eran mías ¿no? un chavo de plano no cogió ninguna de Fernando y de Pato solo cogió una la del la del el anzuelo y las mías ¿no? y entonces el el sonido realmente en ese momento es tú lo ves es es un rock and roll muy básico ¿no? son canciones muy sencillas son de 3 acordes de y de y pero sí hay elementos muy que bueno que ahí tuvo que ver por ejemplo lo que hacía lo que hacía Paco hacer más compactas las rolas comprobarate el descontón duraba 4 minutos y medio una cosa así y él la cortó a 2.30 ¿no? es que así queda más redonda y es y la verdad que al final fue mejor ¿no? tenía un solo interior que se lo quitó o sea él tenía muy buena muy buena idea de por dónde podía ser ¿no? y lo que queremos porque él se dio cuenta lo que de esto se va a tratar es un recorrido por la ciudad una historia es una historia donde cada rola va a ser como una parada de Trolleybus o sea que los estructuró le dio estructura le dio sentido concepto a la banda ¿no? sí sí porque nosotros te digamos que él nos ayudó mucho en eso y eso sí hay que reconocerlo ¿no? y yo creo que ya lo que sí Trolleybus quiere ser un grupo muy conectado con la realidad cotidiana de la ciudad y no fue lo mismo en los ochentas que fue el disco de sentido contrario que lo que ocurrió luego en los noventas ¿no? por eso los discos son muy diferentes ¿no? sí son muy distintos que de hecho este el segundo disco que grabamos que es hasta que fue cinco años después que es el no cuatro años después que es el urbanicidio es muy muy ácido ¿no? es un humor ya más este ya no es fácil y ahí la banda se despistó totalmente con nosotros porque dije uy ya no además ya no es rock and roll además había dos músicos nuevos ya eran seguíamos el baterista y yo que era el Demetrio y yo pero los demás ya eran otro grupo era Miguel Ordóñez y el Mao ¿no? la guitarra un cuate que viene de las escuelas del metal y este Miguel que viene del conservatorio de música ¿no? entonces este fue cambió el sonido totalmente cambió totalmente ¿no? y y ya no fue ya no tuvo el intento que tuvo el sentido contrario por supuesto sí esa frescura sí exactamente yo creo que eso se perdió a pesar de que técnicamente mejoró la grabación es también musicalmente es teramónico pero ya no pudimos conectar tan bien con la banda como conectó el primero ¿no? el de trolebus sentido contrario y es algo que intentamos ahora con el trolebus vuelten ¿no? de tratar de con la tecnología de ahora recobrar esa esa narrativa rock and rollera del sentido contrario ¿no? a mí me suena muy rock and rollero cabrón o sea mucha guitarra eléctrica mucha bataca ¿no? este me parece tu voz me parece también mucho más madura cabrón ¿no? este está muy chingón cabrón la neta ese disco negro yo lamento no haber ido parece que tocaron en el circo volador ahí con nuestro carnal este se me fue el nombre ahorita ¿no? nuestro carnal no, no, no el dueño del circo este el sociólogo Héctor 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 Castillo que también ha estado aquí en la bitácora tres veces cabrón el Héctor Castillo ah, fíjate lo voy a escuchar entonces sí, sí, sí este me hubiera gustado irnos a ver ahí al circo volador cabrón que estuvieron hace poco pues lánzate el 31 de mayo vamos a estar en en la piedad en Insurgentes órale la piedad live music ahí vamos a estar estaría chido lo que fuera de que vinieras sí, sí, sí ahí nos saludamos oye, cariño y atenta porque vamos a lanzar rolas nuevas estamos grabando ahora rolas y a ver cómo te suena también pensando en siguiendo en la crónica urbana roca rola y cómo le haces para estar allá así rápidamente cómo le haces para estar allá haciendo tu música y con la banda de acá lo están allá cómo le hacen cabrón bueno pues en gran parte lo facilita todo las herramientas que hay ahora internet ¿no? ¿tampoco ensayan desde allá tú ensayas desde allá con ellos? no lo hemos hecho pero es posible o sea nos podemos conectar y hacer un ensayo virtual lo que hacemos ahora lo estamos haciendo por ejemplo grabando pistas yo grabo pistas de mi voz y de mi guitarra y se las mando y ellos graban todo el resto de lo demás ¿no? ahora y ya y vamos preparándonos para la tocada también así lo fuimos ensayando también ¿no? yo por mi parte y ellos también cada uno por su parte y la verdad que estamos muy ilusionados este Saido porque estamos viendo una respuesta muy chingona de la gente de la gente que no nos olvidó de nuevos chavos que les está interesando el Trorrebus mira a mí una de las cosas que me sorprenden es que tengamos casi 140 mil escuchas al mes en Spotify ¿no? una banda que casi no toca nada y no está en los en los mainstream pero ahí vamos ¿no? ahí vamos todos estamos muy ilusionados quiero decirte que todo esto así es posible por gracias a una productora que se llama Quatsy ¿no? de un carnal que se llama Omar Omar Salinas que dirigió y produjo un documental hace dos años que se llama Que Vibre el Rock que es sobre los conciertos masivos en Seúl en apoyo al zapatismo exactamente si fíjate que yo estuve en esos yo estuve en esos pinches conciertos que se armaban ahí en Seúl que son muy digamos como emblemáticos caón y de coraza pues ¿no? de brothers caón oye Chabulis pues se nos está acabando el tiempo canijo si ahora mismo se está tratando este ¿cómo cierras caón? pues nada como cierro pues primero agradeciéndote mucho la invitación por la oportunidad de estar en este podcast tan chingón que es la bitácora antropológica y pues este y dejarme compartir con toda tu audiencia pues este mi experiencia y si quedaron cosas pendientes pues estoy a tu disposición para una segunda parte cuando quieras chingón 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 y hacerlo y invitarte a ti y a la audiencia que si quieran que no se pierdan la tocada del trolebus en vivo os digo el 31 de mayo allí en en la piedad live music en insurgentes este pues ya creo que se están viniendo las entradas y todo así que están todos invitados ¿no? y nada que síganos en nuestros canales de trolebus estamos en facebook en youtube en tiktok en instagram bueno ahí están las madres esas donde todo el mundo ahora usted tiene que estar ahí presente ¿no? órale pues muchas gracias canijo un abrazo fuerte hasta españa a ti un abrazo un abrazo para ti carnalazo en etnografía estudio hacemos la bitácora antropológica ahora sí estás grabando ¿se está grabando? sí, sí, sí estamos grabando ahí te dice grabando